Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham cuentando un gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 y bueno, hoy os traigo una nueva partida, una nueva moda con la PP90M1 una partida en el mapa de misión, la verdad, que es bastante intenso toda la moda y veréis que me muevo por casi todo el mapa, menos por la parte izquierda, la verdad que se podría considerar una partida, no es una moda muy rápida, pero la verdad es que es con movimiento no es a lo mejor una partida que te saques, que todas las bajas sean triple bajas, multibajas, ni nada de eso en verdad son triples, son dobles bajas, de vez en cuando triple la verdad que no se podría decir, pero es una MOAF esta MOAF me gusta mucho porque es con la PP90, una de mis armas favoritas de todo el juego y posiblemente uno de los subfusiles que más me gusta de entero, todo el COD, digamos de toda la saga para mí es una de las mejores y bueno, aparte de comentar esto, también digo que se podría decir que si como veis me estoy moviendo en ningún momento que yo recuerde me quedo en plan parado salvo algún momento así puntual que esté rojo y momentos así que yo eso no lo consideraría campear y campear es como quedarse en una esquina, o sea sacarse en esta misma partida que a lo mejor te la sacas en el mismo tiempo, las mismas bajas, lo mismo todo pero claro, en una esquina, ahí, tumbadito pues a mí esas partidas no me gustan, ahí a mí me gustan partidas así y no es porque sea mía es porque yo considero que es una partida muy buena, moviéndome, cogiendo banderas estando para pillar a los enemigos en su spawn controlándoles las zonas moviéndome por todo el mapa como estoy viendo y por cierto estaba con mi compañero de clan extranjer que normalmente ahora en estos días os estoy subiendo muchas partidas con él y sacándome MOAF con él es porque en parte es con el que más juego y por eso es con el que más me saco partidas la verdad es que con este OAV me ayudó mucho a la racha ya que es con el que lo certifique ¿a qué me refiero? con certifique pues es con el que más me emplee a fondo para sacar ya bajas creo que no me lo llegué a sacar entero con esto con el OAV pero la verdad que sí que fue bueno y aquí creo que hay un punto que me dejan rojo aquí es suerte que me puse bien en una posición buena ventajosa ahí para que no me pudiera bajar porque la verdad es que me podría haber fusilado muy fácilmente y aquí ya iba muy rápido y además ya íbamos hacia la mitad de la partida esta se podría decir que es la parte más interesante de todo el gameplay matando seguido aquí tiro unos cuantos tiros pero nada la PP90 llena guerrbuelas en distancias cortas no en largas en largas la verdad que no hacen nada aquí menos mal que fui rápido y le tenía más o menos a la medida y le di un headshot rápido porque aquí me podía ver fastidiada y dije porque seguramente él llevaba un fusil de asalto y claro desde distancias más largas quien tiene más ventaja pues uno que lleve un fusil de asalto antes que lleve uno que como era yo un subfusil y más este que este de distancias lejanas de cercanas te puedes enfrentar de todo pero lejanas a nada ahí esta moda también me gustó porque estaba todo el rato pensando ahí suerte sin apuntar que le di ahí y ya me a partir de aquí me faltaba una una baja fijaros lo que hubiera sido si me hubiera matado ahí así que imaginaros aquí seguí con la racha me dijo vete por la doble la verdad es que las últimas partidas me estoy sacando muchas rachas así para las dobles algún día caerá la doble ya sabéis que me quedé me la saqué en Gunstreet en el querido mapa de villaje que esa la tenéis en una sección del canal que son MOAF las tenéis ahí y bueno aquí me acaban matando por lo que he dicho en distancias largas gana un fusil de asalto y ya veréis como así que bueno espero que os haya gustado mi twitter personal en la descripción y en la página de videojuegos donde yo los compro aquí David Beckham se despide adiós los dominan tómen esas posiciones jingle opinion x x x x x